Si confondes tu cuerpo con tu alma, es que estás, es que estás. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás, eso es que estás. Si percibes el llanto más venida, si percibes el roce de las manos, es que estás, 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 es que estás. Es que estás, 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 es que estás. Concumbre la noche y los días, caminar en horas por el mundo, vivir en el corazón desnudo, Ignorar el tiempo y su mediría Contemplar la vida desde arriba En mi visión la estrella más pequeña Olvidar la muerte de tristeza De ver el mar con árboles y rosa Es escuchar tu voz en otra boca Respira el aire más profundo Confundir lo mío con lo profundo Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás Eso es que estás Si recuerdas los versos de tu infancia Porque estás Eso es que estás Si percibes Si percibes El rosa en las manos Es que estás Y tú ves Mi enamorado Mi enamorado Mi enamorado Mi enamorado Es que no hay que ser la vida Confundirla desde los días Amor de todas por el mundo Mi enamorado Mi enamorado Mi enamorado Mi enamorado Y su mediría Contemplar la vida desde arriba Mis amores de llamas Estudios de cariño Olvidar la muerte y tristeza Del mar con árboles y rosa Escucharlos en otra boca Respira el aire más profundo Confundirlo mío con lo que incluso ¡Como!